Más triste palmar Grande Corrientes, una virtuosa que recorre el país y el mundo, la Pilarcita y su conjunto. Más triste palmar Grande Corrientes, un abrazo electoral a todos los del país, Salta, Santiago, Román, agua clara, señor. Momento de zapateito. Más triste palmar completo. Más triste pañacidad. Y llego cantando, anticipando lo que se viene, dijo también, quizá, lo nuevo, cuando el campo, cuando el monte, es verdad. Y cuando llego al bolicho, maquena, te arrepentiré, te arrepentiré, te arrepentiré todos los pies, te arrepentiré, te arrepentiré. Y cuando llego al bolicho, me deja avanzar al sol, que es el tronero de cuatro, que con la blanda me lo pago, no quiero más, y el dicho y un fin, el que busco, se llenaría, o dos, y un bicho en alejito, y una gran이� muchencia y tina, los rucsales insumidos, los hirvientes de su lado, con la playa y el bicho, y el paraná, el mercado borro. Y yo les pago porque no lo puede Porque como lo ponte en Paraguay, mi boca libre en España, ella trata de un solo incómodo. No quiero más, porque es un chiquito, es un canto de su hija. No tengo lichas en el rito, ni quiero hacer camina. Si me gusta lo que rico, me lo divierto, que solo a todo. Si me gusta lo que rico, me lo divierto, que solo a todo. Bueno, fuerte el aplauso para los bailarines. Para bailar los enamorados. Para bailar pecho a pecho. Adiós. 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 Mi último pensamiento que dedico en la parrilla con la que jamás sentía que avanzar el alma puede a Dios rindo a tus ejes y a tu recuerdo perdido repitiendo entre sus pies a los renaceres y seguimos cantando y esta idea van todos los camarados chicos vamos música 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 música